Salió, simultáneamente a que se conocía el mayor número de pobreza en la Argentina en 20 años. Ayer, Miley estaba con Susana grabando un reportaje para este domingo y saliendo al balcón de la Casa Rosada. En simultáneo. Y Real, en Argenzuela, la atendió. Mientras tanto, Karina Miley, feliz, sin importar los números, total, cobra un muy buen sueldo del Estado. Es empleada nuestra. Recuerden siempre que es una empleada nuestra. Ahora, con la nuestra se está cagando de la risa. Susana también cagándose de la risa en medio del 52,9%. Miren las caras, acá tenés la postal de lo que es Argentina hoy. Los poderosos y los que tienen guita se cagan de la risa. El 52,9% que son pobres. Cosa que nunca fueron ninguna de estas dos. Repito, Susana no tiene nada que ver con la pobreza, no tiene nada que ver. Pero es un accesorio necesario. Para que hoy nos indimiemos más que otro día. Para va, pa, para va, pa, 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 pa. Por un lado, la nota de Susana a Miley, obviamente es una nota buscada. Después, todo lo demás, lo que salía a balcón, eso tal vez no era el día. Lo han dicho, no lo decimos nosotros, lo han dicho periodistas políticos cercanísimos al presidente diciendo... No era el día. La nota está perfecta. Igual estaba peinada, Susana. Chiche, era peluca me parece. Estaba peinada, peinada. No, era peluca, chicos. Era una peluco, era un pelucón, chicos. ¿No se escuchó? ¿Volvió el tóndor? Le veo medio pelucón. Era un pelucón. ¡Ejámonos, vamos, rápido! ¡Vamos! Dos, tres.